Me llamas tú, como un se camina, me encanta, todo mi domina, I like que tú me fascinas. Ahora yo, soy tu adrenalina, cada vez que tú me miras, el mundo entero me gira. Te veo tan y yo quiero prenderte, si te fallas hoy, puedes perderte, se reyuno con ganas de tenerte, y aprovecha lo que se nos da suerte. Oye, bebecito conmigo, tú andas shit, sorry for you, pero tú eres pa' mí, vamos pa' la playa si quieres gasto mil, Tu seguridad te la brinda un fusil, pero no te prometo el cielo, te prometo ser tu mundo entero, enséñame tu corazón, te quiero ver.